Este sábado se ha celebrado la Marcha Solidaria con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre. El paseo marítimo de nuestro municipio se llenó de una marea rosa para apoyar la investigación de esta enfermedad a los pacientes que la padecen y a sus familiares. Organizada por Bandera Rosa, la Delegación de Bienestar Social que dirige Gema Zotano, la Delegación de Deportes de Rogelio Pascual y la Asociación de Senderistas Los Cruos fue todo un éxito de convocatoria que desde la Plaza del Cali partieron para hacer un recorrido por la senda litoral cruzando la Reserva Ecológica Playas de Manilva. Al finalizar en el punto de partida, a la vuelta, los marchantes pudieron disfrutar de una clase de zumba a cargo de Jessica Quiñones. Gema Zotano, el primer teniente de alcalde Agustín Vargas y otros miembros de la corporación se unieron a participar en esta cita que ya es fija en la agenda de nuestro municipio. Dentro del octubre rosa para apoyar a aquellas personas que se encuentran en la lucha de esta enfermedad, también se llevará a cabo desde la propia Asociación Bandera Rosa junto a Bienestar Social y la Clínica Salud de Sabinillas, una charla informativa de psicología aplicada a pacientes y familiares que se desarrollará este lunes 21 de octubre a partir de las 6 de la tarde en el Centro de Usos Múltiples de Sabinillas.